Atención, Partido Conservador suspendió temporalmente a siete congresistas que votaron a favor de la reforma pensional de Gustavo Pérez. Los congresistas acogieron el texto de la reforma pensional que había aprobado el Senado y le dieron el visto bueno sin debatir. Se quedarán sin voz ni voto durante 90 días, confirmó la pediduría de la colectividad. El Partido Conservador decidió pasarle una cuenta de cobro a los congresistas rebeldes que, en contrario a las posiciones oficiales de la Casa Política, respaldaron en el legislativo la reforma pensional de Gustavo Pérez. La ley hoy está en revisión en la Corte Constitucional. Este martes 12 de noviembre, la veedora nacional del partido, María Eugenia Correa Unarte, confirmó que son siete los suspendidos temporalmente. Entre ellos, Jorge Alexander Quevedo, uno de los parlamentarios vodos más cercanos al gobierno de Beto. De hecho, él, en reiteradas oportunidades, ha defendido las reformas y desde la Comisión Séptima de la Cámara ha apoyado la reforma a la salud. Igual ocurre con los congresistas conservadores Gerardo Yepes, Amélia Caicedo, Ciro Rodríguez, Daniel Restrepo, el ex vicepresidente en la Cámara Fernando Niño y Alfredo A. Pecueño. El último se convirtió en el puente entre la Casa de Nariño y un grupo de parlamentarios conservadores. Semana conoció que, aunque los investigados habían solicitado el archivo del proceso, las peticiones no prosperaron. La veeduría nacional decidió suspender temporalmente a los investigados anteriormente identificados, lo cual consiste en la pérdida de voz y voto dentro de la Honorable Cámara de Representantes y separación de toda actividad del Partido Conservador Colombiano por un término de 90 días prorrogables hasta por 90 días más, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 85 del Código de Ética del Partido Conservador Colombiano. Según el documento de suspensión, la veeduría nacional procedió mediante oficio a solicitarle a la Secretaría General de la Cámara de Representantes que enviara a este despacho las votaciones correspondientes a la reforma laboral dentro de la Honorable Cámara. Del mismo modo, inmediato de otro oficio, se le solicitó al secretario general del Partido Conservador Colombiano que certificara si lo ha apuntado en la solicitud de archivo constituye o no acuerdo de bancada, como fue manifestado por los investigados. Una vez revisadas las votaciones correspondientes a la reforma pensional contenida en las actas 1485 y 1249, las cuales están publicadas en la Gaceta Oficial del Congreso, se les informa a los investigados que se les adelantó investigación disciplinaria interna por haber apoyado la proposición de acoger el texto como viene del Senado y por votar positivamente el título y pregunta del proyecto de ley. La veeduría del Partido Conservador informó que citó y se fijó una fecha para que los investigados ejercieran su derecho a la defensa, lo cual no fue posible debido a la inasistencia de los investigados. Sin embargo, posteriormente solicitaron aplazamiento de la diligencia, con lo que se hace necesario para garantizar el debido proceso y derecho a la defensa, citar nuevamente a los investigados a versión libre y además citar al vocero de la bancada, Nicolás Barguil, para que rinde testimonio bajo la gravedad de juramento, con base en la solicitud hecha por los mismos investigados. La veeduría nacional del Partido Conservador oficiará al Congreso para que la decisión se cumpla y los siete parlamentarios no tengan ni voto ni voto durante tres meses. Este escenario pone en apuros al ministro del Interior Juan Fernando Cristo porque la Cámara no contará con estos siete votos que tenía casi asegurados y que sin duda le permitirían empujar sus reformas. La Cámara no contará con estos cuatro meses.